hola amigo que tal bienvenidos una vez más a este su canal un espacio integrativos para ustedes mundo abierto como siempre con informaciones interesantes para ustedes y para el mundo le invitamos a que se suscriban si es de su interés también den click a la campanita para cuando nosotros subamos un vídeo ustedes reciban esta notificación noticia trágica en la república dominicana fallece la leyenda del béisbol jesús rojas alou rojas alou tuvo una brillante carrera en la pelota dominicana con los leones del escogido y los tigres del liceo fallece la mañana de este viernes 10 de marzo a los 80 años la leyenda del béisbol dominicano jesús rojas alou el más joven del trío de hermanos rojas alou lo completan mateo fallecido en el 2011 y felipe la información fue confirmada por el jefe de redacción de diario libre y cronista deportivo dionisio soldevil abrea jesús rojas alou brilló tanto en el béisbol dominicano como en las grandes ligas en la pelota local debutó con los leones del escogido en la campaña del 1959 al 1960 y permaneció con este equipo hasta la temporada 1971 y 1972 al finalizar esta fue transferido a los tigres del liceo donde permaneció hasta el retiro de su carrera en 11 de las 20 temporadas en que participó en la república dominicana bateó sobre 300 y su promedio de por vida es de 302 en 792 partidos conectó 865 hits por varios años récord en la república dominicana figura como guardabosque de todos los tiempos del equipo tigres del liceis en grandes ligas debutó con los gigantes de san francisco en el 1963 su mejor promedio de bateo en una temporada completa fue de 306 con los astros de houston en el 1970 permaneció en las grandes ligas por 15 temporadas y una ocasión junto a mateo y felipe defendió los jardines de los gigantes de san francisco para ser los únicos en la historia de las mayores tuvo una larga carrera de 15 temporadas se retiró con promedio de bateo de por vida de 280 y 1216 indiscutibles con 170 dobles y 32 honrones también conectó 26 triples jugó 7 años con los astros de houston 6 con los gigantes de san francisco 2 con los atléticos y un año con los maestros de nueva york paz a los restos de la leyenda del béisbol jesús roja alou